¿Qué tal? Buen día, Hugo. Buena semana, buena mañana también. Bueno, como lo puedes observar, estos son los precios que se exhiben ahora mismo en Mostrador. Estamos en la carnicería El Chalín, ubicada específicamente en Mataderos. Y, bueno, son los precios que quedaron después del aumento de alrededor del 29% que se registró durante el mes de febrero pasado y que, bueno, principalmente ayudó a impulsar el índice general de precios durante ese mes que llegó al 6,6%. Se prevé que estos precios no se mantengan así por mucho tiempo, así que se está hablando desde la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes que vaya a registrarse durante los próximos días, principalmente durante inicios del mes de abril, un incremento del precio de la carne nuevamente que va a rondar entre el 20% y el 25%. De esta manera se va a registrar entonces este incremento que, desde luego, va a venir a afectar el bolsillo de los consumidores, el bolsillo de los compradores. Ahora mismo estamos con Osvaldo, él es uno de los vendedores que está acá en la carnicería El Chalín y nos va a explicar un poquito cuál es la situación que se está presentando con el precio de la carne y que, bueno, principalmente hace un momentito nos comentaba que durante el mes de febrero se venía registrando por lo menos semanalmente alrededor de dos incrementos por semana. ¿Es así, Osvaldo? Buenos días, sí, exactamente. En el mes de febrero hubo un incremento más o menos casi del 30% más o menos. Los primeros, en el inicio de febrero generalmente hubo un 15% y casi finales de febrero hubo otro 15%, un 15 o 20%, más o menos un 30, 35% lo que va del año. Ya lo que se viene hablando, que se viene escuchando, que realmente en el mes de abril que va a haber otro incremento que todavía no ha llegado la información en la carnicería, todavía no sabemos eso de cuánto será, pero ya se viene hablando realmente en las cámaras de comercio que se hablan que ya va a haber un incremento de un 15, 20%. En lo que va de mes de marzo, ¿se ha registrado algún incremento? Me decía que estos incrementos se registraron sobre el mes de febrero. ¿En este mes se ha registrado alguno? No, en este mes no. Exactamente fue en el mes de febrero que se fue el incremento. En este mes de marzo todavía estamos los precios congelados, que todavía sigue con los mismos precios que fueron del 30% del mes anterior. No han recibido ustedes alguna indicación de cómo va a ser el incremento que se viene en el mes de abril. Ustedes están a la expectativa por el momento de cómo va a ser esta implementación de precios nuevos, ¿no? Exactamente, estamos en la expectativa a ver qué va a pasar el mes que viene, en el mes de abril, qué es lo que va a pasar, porque todavía no ha llegado la información en la carnicería, no ha llegado todavía la información del frigorífico a la carnicería para ver qué es lo que va a pasar. Pero ya se viene hablando, lo que se viene escuchando sobre el incremento de más o menos 15, 20%. Por lo general, ¿cuáles son los cortes de carnes que más aumentan cuando hay este tipo de incremento? Y generalmente cuando hay estos tipos de incrementos, sí, las carnes generalmente las que más suben un poquito el precio son los cortes más tiernos, vamos a decir, lomo, entrañita, ojo de bife, bife de chorizo, son los cortes más tiernos, más sabrosos, ¿viste? Después por ahí se le da un poquito más, por ejemplo, la milanesa de nalga también, ese es un poquito que sube un poquito más. Después los cortes más económicos que tenés paleta, rosbit, palomita, tortuguita, son los cortes más o menos más accesibles que son prácticamente no suben tanto, que hay una pequeña suba que la gente por ahí todavía puede consumirlo, puede comprar y puede llevarlo. Me decían hace un momentito que ustedes tenían la facilidad de que los cortes que traen acá son directamente desde un propio matadero propio, que por eso no se veían tan afectados los precios, ¿puede ser? No, generalmente esto también es una cadena, ¿viste? Una cadena de carnesería, esto por ejemplo viene del matadero, compran, llevan, ellos tienen los propios donde matan los animales, entonces generalmente por ahí muchas veces es más fácil, o sea, no es tan complicado, entonces se trata de congelar más o menos los precios porque ellos mismos matan el frigorífico, matan la carnesería. ¿Y la gente qué dice ante tanto aumento? ¿Se han visto mermadas las ventas? ¿Hay menos personas que compran? ¿Sigue el mismo consumo? ¿Cómo ve a la gente que viene generalmente a comprar la carne? No, generalmente el consumo es mucho menor que lo que se ve habitualmente, cuando hay por ejemplo un incremento de un 15, 10%, la gente sí se nota mucho, por ejemplo ya no hay la misma cantidad de gente, la gente compra menos, la gente trata de cuidar el bolsillo, entonces trata de llevar para el día, para la semana, o a veces para 15 días, la gente no llega al mes, la gente con el precio que está, con las cosas que aumentan el día a día, con la inflación que tenemos día a día, la gente no llega, el bolsillo no da, no hay bolsillo que aguante. Y desde el sector carnicero, ¿qué medidas pueden tomar? Más allá de incrementar el precio, para darle alguna ayuda al consumidor también y para evitar ustedes caer o no tener ventas como han venido pasando. Lo que se hace generalmente siempre en la semana, por ejemplo, se busca tener alguna oferta, por ejemplo, se saca oferta, por ejemplo, en este caso tenemos pechito de cerdo, tenemos bondiola, tenemos costillita de cerdo, 2 kilos, por ejemplo, te sale 2.000 pesos, por ejemplo, se pasa la parte de pollo, 3 kilos patamuno, tenés 1.350, van haciendo, por ejemplo, oferta de paleta, oferta de rosbit, muchas ofertas que se sacan durante la semana para que el cliente más o menos pueda llevar, por ejemplo. Hugo, entonces, como decían por acá, ha mermado un poco el consumo o la compra de este rubro, sin embargo, van buscando maneras para ofrecer, dar ofertas, dar promociones para que el consumo se mantenga y, bueno, de esta manera ir ganando tanto el sector de las carnicerías como los consumidores que al final son los que se ven más afectados con esta suba de precios. Claro, clarísimo, Lezamba, muchas gracias, una muy buena crónica allí desde el lugar de venta, ¿no? Desde uno de los lugares más importantes, simbólicos además, como es Matadero. Volvemos con vos en cualquier momento. Mientras Belén...